Por el camino del indio Una luna tucumana que luna, piedra y caminos Y junto a la pobrecita le llora montes y rinos Por Dafida el Valle, campos de Alcherán También por La Bomba y Lulis, igual por Amaya La criollita santiagueña para aliviarlo del frío Le teje un poncho pampa, el payador es perseguido Allá por el Barrancas y por esa la vida La humilde con la mirada le busca guarida Allá andando ya te aguanto por los caminos del mundo Por una cobra por Franza, marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindo sin morir su memoria Un arriero solitario, un pasto por alta mirano Con un silbo nostalgioso en busca de sus levantos Arriando sus venas por no encontrarlo Se fue yendo despacito del mar buen trerriano Se viene agarrando el día por el cerro colorado Y en las espinas del chulqui se estrella un rayo cortado Despierta la niña con agua y chaqueña San Francisco de Chañera y también Santa Elena Un aire de abuelos, aire de Dios su canto de viento Y se duerme en una huella en un estilo sin tiempo Allá pergamino, tal vez Santa Rosa Lo llora toda la pampa en una bordona Allá andando ya te aguanto por los caminos del mundo Por una cobra por Franza, marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindo sin morir su memoria Gracias por ver el video Gracias por ver el video